Desde muy tempranas horas, pobladores del barrio Santa Isabel del municipio de Boaco se encontraban angustiados en la búsqueda de un niño de tan solo 12 años de edad. Según familiares, el joven salió en horas de la mañana sin dar rastro de donde pudiera estar. Eran las 6 de la tarde y la angustia de la madre del pequeño era frustrante, pero el niño, como si no pasara nada, apareció. Según el niño, dice que él se dio a la fuga porque la mamá lo iba a cachimbear a punta de fajazos. Padres de familias, como canal responsable, le recomendamos a que les enseñemos a los infantes a dialogar y solucionar los problemas de forma pacífica. De esta forma, nos evitaremos desacuerdos con nuestros hijos e hijas. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, les informó Ariel Mena.